Música Los capturados venían extrayendo material minero del cauce y riberas del río Medellín entre los municipios de Girardota y Barbosa. Estas personas se encontraban realizando actividades de explotación ilegal de recursos naturales no renovables donde ya pues llevaban un trabajo adelantado con herramientas artesanales. Las detenciones se realizaron en la vereda del Totumo del municipio de Girardota. A la hora de la inspección las 42 personas se encontraban realizando explotación ilegal en las orillas del río Medellín. Es una política del gobierno nacional y estamos atentos a contribuir y a velar por la seguridad de los recursos naturales y aquí pues es una acción contundente sobre unas personas que han llegado a este sector del río. En el sitio fueron incautados elementos como una matraca, dos lavadoras plásticas y mercancía por un valor de 10 millones de pesos. ¡Gracias!